Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Siempre es un gusto saludarles. Hoy quiero tocar con ustedes un tema bien esencial en la vida de todos. Y es que hablar de los cambios es la expectativa que nosotros tenemos con nuestro futuro, con nuestro futuro inmediato, con nuestros proyectos de vida. Cuando nosotros hablamos de cambios, queremos que todo cambie en nuestro alrededor, queremos que cambie la economía de nuestro país. Queremos que cambien las condiciones de seguridad de nuestro país. Queremos que cambien las relaciones que llevamos en la familia, con nuestros hijos, las relaciones que llevamos con nuestra pareja. Queremos que todo cambie. Y a veces nos esforzamos muy poco realmente, pues para ver que gran parte de ese cambio corresponde a nosotros mismos. Hablar de cambios no es fácil, porque habla de cuestiones culturales, educacionales, de principios, y también habla de valores. Por eso cambiar no es sencillo. Y siempre estamos responsabilizando a la otra persona, a que esa persona cambie, para que yo pueda cambiar mi actitud. Y a veces hasta deseamos que a esta persona le vaya mal o que tenga experiencias muy fuertes en su vida, para ver si así puede cambiar un poquito y evaluar lo que nosotros estamos haciendo por nuestro lado, por nuestra parte. Y no queda ahí la cosa. Todavía en las noches cuando estamos orando, cuando estamos en plegarias o en súplicas, pedimos a nuestro Dios o pedimos al Creador que cambie el corazón de esa persona, que le cambie su inteligencia, que le abra el entendimiento. Y nos pasamos pidiendo, llorando y suplicando en este valle de lágrimas. No es sencillo. Hablar de cambios no es nada fácil. No es nada fácil. Por eso la reflexión del día de hoy es la siguiente. Si tú estás esperando cambios, así te vas a quedar esperando toda la vida. Como las imágenes que vemos por ahí en internet, de mujeres que están esperando el príncipe azul. Y llega, pero no era de sangre azul, era de un azul distinto. Si tú estás esperando que las personas cambien contigo, te vas a quedar esperando. Vas a tener que echar mano de ti mismo, de ti misma. Para aquellos que saben de lo que yo les estoy hablando, esperar un cambio no es bueno, te desgasta, te pone mal, te debilita emocionalmente. Lo más importante y la clave de esto es cambiar tú. Haz un análisis profundo de tus costumbres, tus ideas, tus creencias, tu trascendencia cultural, la educación que te dieron tus padres, que también es bien importante, la educación que has recibido en una universidad, en una escuela, a qué religión te dedicas o te has dedicado. Todo eso que puede ser castrante o muy abierto para tu vida, puede ser tu mayor o tu peor enemigo. Cambia tú para que todo en tu entorno cambie. Esa es la clave. No esperes los cambios. Cambia tú, actívate tú y verás que dentro de poco tendrás los cambios que tú estás esperando. Les mando un abrazo bien grande donde quiera que esté, todo mi amor, toda mi paz, mi tranquilidad, de su amigo el Doc. ¡Vámonos!